Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube, estamos aquí para hablar sobre Mario Kart Tour y hoy, señores y señores, hoy os vengo a enseñar la última actualización de colección MKT y es que ha añadido una incorporación muy chula, una cosita que creo que os va a molar bastante y además, lo que vamos a hacer también en este vídeo va a ser comparar, mediante esta nueva herramienta mi cuenta, ya sabéis, bastante free to play desde hace muchísimo tiempo y también la cuenta de Comunidad Gamer que estamos sorteando en estos 10.000 suscriptores vamos a ver cómo están una cuenta respecto de la otra, si hay muchísima diferencia entre la cuenta que tiene 3.000 dólares y la que tiene una inversión de alrededor de unos 30-40 euros y nada chicos, espero que os guste el vídeo y vamos a ello, 3, 2, 1 y empezamos Si algo debemos agradecer a la Comunidad de Mario Kart Tour, más allá de las guerras de clanes, las ligas, los mundiales y demás es la creación de esta aplicación colección MKT y es que de una manera muy estética, visual y ordenada, Carlos Palas nos ha traído una aplicación que es brutal para cualquier usuario habitual de Mario Kart Tour básicamente, en esta nueva actualización, porque ya sabéis que la aplicación se va actualizando periódicamente temporada tras temporada se añaden a los pilotos, vehículos y alas, los nuevos circuitos que les meten también los nuevos elementos y demás pues de vez en cuando también Palas nos trae ahí una novedad bastante interesante tuvimos una actualización hace bien poquito, una gran actualización y esta vez tenemos otra nueva actualización que nos trae una nueva herramienta para esta aplicación se trata ni más ni menos que del apartado de estadísticas de tu cuenta mediante este apartado lo que podemos ver básicamente, como lo vais a ver aquí ahora en un segundito lo que podemos ver básicamente es todos los pilotos, vehículos y alas del juego además también de todos los circuitos que nos cubren y también unos porcentajes para ver ahí cuántos tenemos en total para ponernos ahora en situación, la cuenta que estáis viendo aquí en la pantalla es la cuenta de Comunidad Gamer, que me he encargado yo de meterla a la aplicación esta misma mañana y vemos que tiene de pilotos 15 de 15 en comunes, 31 de 31 en singulares y 41 de 72 en megasingulares si nos fijamos en los circuitos cubiertos, tiene 221 de 221 cubre todos y cada uno de los circuitos del juego la cuenta de Comunidad Gamer es lo que se refiere a pilotos es decir, que no os faltará furor en ningún circuito a la persona que le toque la cuenta vemos que tiene un 73,7% del total de pilotos, que no está nada mal, la verdad y vamos ahora a los vehículos, vemos que de vehículos tiene 17 de 17 en comunes, 100%, 30 de 36 en singulares que es un 83,3%, faltan ahí ya sabéis los de alguno quizás del pase dorado y alguno también de los de packs de pago y 48 de 103, que no son pocos, de vehículos que vemos megasingulares y vemos que en total tiene 218 de 221 circuitos cubiertos solamente le faltan 3 circuitos cubiertos a la cuenta de Comunidad Gamer es brutal y eso supone un 60,9% del total de packs y finalmente en las salas tiene 9 de 9 en comunes, 16 de 17 en singulares y 50 de 85 en megasingulares lo cual es un 67,6% del total y supone tener cubiertos 220 de 221 circuitos vemos pues que la cuenta de Comunidad Gamer en total tiene solamente 4 circuitos sin cubrir es una verdadera barbaridad ahora lo que vamos a hacer, y con un toque de humildad vamos a ir a mi cuenta para ver que tengo yo porque la verdad es que no tengo ni la mitad de esto que queréis que os diga, es la verdad ya sabéis que mi cuenta tiene una inversión aproximada de eso de 30-40€, que es lo que le he metido al juego con pases dorados y demás no he comprado nunca ningún pack y si nos fijamos, vamos a ver cuántos circuitos me faltan a mí recordemos que a Comunidad Gamer le faltan 4 yo en pilotos tengo 15 de 15 también, 31 de 31 también y 29 de 72, de manera que tengo 217 de 221 circuitos donde tengo furor, que está bastante bien me faltan ahí solamente 4, está bien si vamos a los vehículos, me falta un Comun de pase dorado seguramente me faltan 8 de singulares y también me faltan, vemos ahí que solamente tengo 28 de los 103 Karts es una verdadera animalada la cantidad de coches que hay, 103 eso me supone a mí que tengo solamente 228 de 221 circuitos cubiertos es decir, que me faltan ahí 13 más los 4 de antes, 17 y finalmente en alas tengo 9 de 9 en comunes, 15 de 17 en singulares y 30 de 85 en megasingulares con un total de 208 sobre 221 básicamente también me faltan 13 ahí, 13 y 13 de 26 y los 4 son un total de 30 circuitos que tengo sin cubrir ¿qué queréis que os diga? a ver, tengo 30 circuitos sin cubrir Comunidad Gamer tiene solamente 4 pero la inversión no ha sido la misma ni mucho menos creo yo que aprovechando bien las tuberías especiales teniendo un poquito o mucha suerte de rodo y demás y pues si hay también cositas buenas en las tiendas de ficha de la liga y demás pues ahí sí que puedo más o menos montármelo bien montármelo bien, tanto yo como vosotros la verdad es que, bueno, la cuenta tiene un año de juego aproximadamente sabéis que tuve parón durante 3 meses hace poquito y durante un mes el pasado verano así que más o menos yo creo que para las horas que le he metido y el dinero creo que lo tengo bastante, bastante bien vemos que eso pues también al final supone de la colección entera de elementos que tenemos en Mario Kart Tour pues supone un 52,2% mi colección mientras que la de Comunidad Gamer suponía más del 60% ahora me gustaría que hagáis vosotros el mismo ejercicio que metáis todos vuestros pilotos, vehículos y alas en colección MKT y que me comentéis aquí abajo cuántos circuitos sin cubrir en total tenéis la verdad es que creo que 30 está bastante bien hemos visto que hay 221 circuitos una animalada también de circuitos los que han ido apareciendo, 221 circuitos pues me faltan solamente 30 de manera que tengo prácticamente esos 200 circuitos cubiertos pues ahora aquí abajo me gustaría que me dejarais vosotros cuántos pilotos, vehículos y alas o mejor dicho, cuántos circuitos tenéis cubiertos o sin cubrir y vamos a ver qué tal se os da también molaría que me dejarais la inversión que le habéis metido al juego para hacer así un poquito de estadística para ver más o menos cómo nos manejamos los jugadores de Mario Kart Tour en mi caso, 30-40 euros de inversión me faltan 30 circuitos en el caso de Comunidad Gamer 3000 dólares de inversión les faltan solamente 4 circuitos yo creo que, pues si comparamos me habré gastado solamente un 1% lo que se ha gastado Comunidad Gamer y me faltan solamente esos 30 circuitos vale chicos, esto es todo por hoy sabéis que mañana tenemos nueva tubería especial vamos a hacer un vídeo utilizando esta aplicación y también mirando dentro del propio juego sobre si vale la pena o no la verdad es que hay cositas interesantes tenemos ahí 4 alas y 4 vehículos pero ya depende de cada jugador obviamente vale chicos, esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente hasta la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!